mira a ver si te va otra vez eso eso es muy bueno es es muy bueno este perro y ahora ya está en el modo a ver por dónde salto es que si te duro la agua es nada si nos dejamos solo aquí este coño estará con los dos y y y y y y